Para escucharte a ti, Alina, ¿qué opinas de esto? Si Sandra Cuevas fuera presidenta o algo en este país, de esto se volvería Mad Max, se volvió una película de Sandra Cuevas saliendo con fuegos de todos lados. De verdad, a mí, mientras ponías estos audios, estaba yo muriendo de la risa que yo estoy viendo, porque como eso de que nos gustamos, me parece como una persona que no vivió su adolescencia y entonces al rato vamos a ir a leer su chismógrafo para ver qué piensa realmente Sandra Cuevas. Yo creo que sí hay una disociación de la realidad, pues, de esta señora que anda en carros ahí dando vueltas, vestida de policía, además con este símil ya que hay que preocuparse, la recordaremos que estaba con una motosierra ahí derrumbando también puestos en la calle y que es esa motosierra también la que usaba un Javier Milei que les parece gracioso, les parece que la vida es un show y efectivamente yo coincido con que de lo que tenemos que proteger a este país es de las personas como Sandra Cuevas, las personas que están tan metidas en sí mismas, que están pensando en ellos, en ellas, en el dinero. Ella le dice, ¿no? Ella ha contestado en muchas ocasiones de sí me gusta el dinero, de sí tener, ¿no? Esa necesidad de tener una fortuna, la veamos comprando su departamento ahí en la Cuauhtémoc y de repente mandar a reprimir a aquellos que durante décadas han salido a bailar ahí. O sea, es decir, este sí es un problema ya que raya en lo clínico, ¿no? De Sandra Cuevas, recordarán también, es que hay tantos episodios como para hacer una serie del diario de Sandra Cuevas, de verdad es abrumador cuando dice, si yo quiero, algo así como yo me gusto, yo quisiera salir con alguien como Sandra Cuevas, amo a Sandra Cuevas, todo se trata de ella. Entonces esto de, de la, digamos, el show que se está creando de sí misma, pues sí, es preocupante, nos, digamos, da risa, ¿no? Hasta algún momento, pero también representan esas alianzas de esos grupos que a través de estrategias de comunicación buscan adentrarse también en el sentido común de la gente, creyendo que esto es divertido, creyendo que realmente se está combatiendo al crimen, creyendo que realmente ayuda a la gente si avienta globos con dinero, también lo ha hecho. Entonces hay tantos episodios ya a estas alturas de Sandra Cuevas que la cereza en el pastel, pastel es este gran show, no? Con, con fuegos artificiales casi, casi ahí con, con luces y demás anunciando. Vean, es que esto de verdad me parece ya la entrada al reality show de Sandra Cuevas. Además dice presidenta, no? De verdad es, es alucinante. Uno creería, me recuerda mucho como estos shows que hacía Donald Trump en su momento en donde justo son el show, son estos que se visten a veces de lo nuevo de los outsiders, de que pues no, no están de acuerdo con el régimen dictatorial casi casi de morena, no van a apoyarlo, pero aún así viven del erario público, hacen todo lo que dicen que van a combatir y eso es importante señalarla. varias ilegalidades se registraron durante este show, más allá del claro uso indebido de recursos públicos que seguramente saldrá. Dudo que le alcance a Sandra Cuevas para estar haciendo estos shows semana tras semana con sus vestidos Dior y Chanel y demás. Pero también recordemos tú, ahí la presencia de militares y si no eran militares, pues tenían portación de armas y también estaban suplantando a los militares. Entonces cualquiera que sea la digamos el origen de quienes estaban ahí era profundamente ilegal y eso es lo que representan los grupos de ultraderecha. Hay que insistir en quiénes son, en qué es lo que están haciendo, pero también enamorar a la gente con los proyectos de izquierda, porque creo que es muy fácil decir, pues no queremos más Sandra Cuevas, pero cuando decimos que si queremos no en la ciudad, pues yo pensaría también que tendríamos que estar hablando de los proyectos de izquierda como el de Iztapalapa, que claramente o sea yo yo sigo alucinada y lo digo abiertamente. Así hay una mujer que a mí me parece que en lo local ha gobernado desde una perspectiva feminista con un discurso popular, incluso hasta anticapitalista en muchas de las ocasiones ha sido Clara Brugada, entonces no todo es Sandra Cuevas, hay grandes opciones, basta ir a darse una vuelta por las llamadas utopías en Iztapalapa para saber que también esa otra parte existe. Yo sí me declaro fan absoluta de Clara Brugada, una mujer que de verdad se te enchina la piel cada que la escuchas, que viene del movimiento urbano popular, del movimiento feminista, la Internacional Feminista se fundó hace un año y medio ahí en Iztapalapa, mujeres de todo el mundo no solo quedaron asombradas con lo que estaba pasando ahí, sino que además se llevaron estos proyectos no hace mucho, se inauguraron las quitopías justo en Quito, en Ecuador, que ahora Ecuador también es un gran desastre, pero el gobierno progresista en Quito inauguró las quitopías inspiradas en esto, fueron reconocidas en la ONU como un proyecto de disminución de la desigualdad social en el mundo, entonces digamos ahí está esa balanza, están las Sandra Cuevas, pero también están las Clara Brugadas en el mismo espectro, en lo local, Clara Brugada representa un proyecto colectivo, y Sandra Cuevas representa un proyecto de su ego para sí misma, entonces también es importante no solo decir, miren ahí está la derecha acechando, sino también hay una izquierda construyendo, así que creo que también ahí tenemos que seguir inspirando, no a construir medios de izquierda, proyectos de izquierda en todo su esplendor. No, y mire ahí haciendo un googleo, ya había yo escuchado y estudiado el término en algún momento, pero googleándolo un poquitito, me encontré con un artículo que escribe el psicólogo de la Complutense de Madrid, Hugo Felipe, sobre precisamente lo que nos planteaba Alina, y que creo que es lo que ocurre en la mente de Sandra Cuevas, la disociación de la realidad, la cual se plantea pues es un mecanismo protector e involuntario de desconexión psicológica, que permite la adaptación ante situaciones que son emocionalmente abrumadoras e insoportables, el manual Merck, por ejemplo, de diagnóstico, que hace si está pues disponible a nivel mundial para cualquier tipo de consulta, asegura que es el trastorno de, o el trastorno de despersonalización o de realización es un tipo de trastorno disociativo, que consiste en sentimientos persistentes o recurrentes de estar separado o disociado del cuerpo o de los procesos mentales propios, habitualmente con un sentimiento de ser un observador ajeno, despersonalización de la vida propia o de estar separado del propio entorno, dice a menudo se desencadena por un estrés intenso, claro, como el que nos provoca, bueno, el que tiene esta señora, y el diagnóstico se basa en los síntomas después de descartar otras posibles causas, ya no voy al tratamiento, pero efectivamente, pues tenemos a alguien completamente ajena a la realidad, y le pido el equipo que nos...